Política noche, Ciudad de México ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los enamorados? Los niños Los niños que llevan aquí Con mucho cariño para todos ustedes Irse así Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítalo conmigo Lo que quieras Te doy mi esencia Y mi verdad Para casarte es más Y me harás Y tu felicidad Diseñame Los esos que se tienen pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acuérdame No hablaría de las aguas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más Ventadas Si incluso No ayudo a mí El segundo distrito general Hoy no es México ¡Ánimo, ánimo! Hoy todos Cantemos por México Que lo necesitan ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!